Hola amigos, en este caso lo que voy a explicaros es cómo está organizado lo que es la web, el menú de web de nuestro servicio web. Como sabéis, nuestro servicio web te permite disponer de una tienda diaria de clientes que puede gestionar este apartado del menú que he explicado en otro vídeo, donde puedes vender fotos, galerías de venta para vender fotos, con descarga, con diferentes tamaños, con área de clientes, algunos privados, todo esto es lo que te permite tener. Pero ahora me voy a centrar en lo que es el menú web y lo que te permite el menú web, lo que te permite la web de nuestro servicio web. Si entramos en el menú, hay un apartado de resumen donde hay una serie de accesos directos, donde están las últimas galerías que se han creado en la web, donde puedes cambiar el diseño y el color de tu web para ver todas las opciones que tienes a nivel de diseño. A mí esto aquí. Y donde tienes acceso a una serie de artículos relacionados con la web, donde vas a aprender mucho para sacarle el máximo partido a tu página web. El tema de los recursos de marketing, que son unos recursos multimedia que vamos creando poco a poco para que tú puedas hacer campañas comerciales. Y bueno, un resumen de cuántas fotos, cuántas galerías hay, vídeos y una opción de limpiar contenidos porque estamos en una web de prueba, en un trial que se dice, en un trial y siempre puedes eliminar los contenidos que no te interese de los que nosotros te hemos puesto como prueba. Si ya eres usuario de Arcadina y ya estás utilizando nuestro servicio, ese apartado ya no te vas a salir esta serie de opciones porque ya tienes la web montada a tu gusto. ¿Vale? Pues luego a nivel de la web pues lo que tienes la opción es de configurar páginas, configurar galerías, las galerías de la web, las páginas de la web, como siempre, quiénes somos, dónde estamos, servicios, todas las páginas que queráis con sus páginas y luego la presentación, la presentación es la home, ¿no? Cuando entras en la web, lo primero que ves, en la presentación puedes ver, en este caso que queréis, entramos en este apartado, ¿vale? Y bueno, en la home podéis, por ejemplo, mostrar una serie de fotos, realmente hay diferentes diseños para la home, por ejemplo, el que hay ahora mismo sería el infinite, que es una serie de fotos que se van cargando hacia abajo, ¿vale? En cascada, que se dice, pero también podéis cambiar el diseño de la presentación y que sea un paseo de fotos, un slideshow, fotos a gran tamaño o un vídeo, ¿vale? Si queréis que al entrar en la web, lo primero que vea vuestro usuario sea un vídeo. Luego, bueno, no lo hemos visto, pero bueno, este es el apartado de páginas. Donde podéis crear las páginas de vuestra web, apartados y subo apartados, luego dashbooks y, por ejemplo, entrando cualquiera de estas páginas, si la editas, pues veréis que disponemos de un editor de contenidos muy potente, que nosotros llamamos el content builder y que os permite, pues eso, personalizar la página a vuestro gusto. En este caso, pues, está maquetada así, pero si os fijáis, bueno, a ver esto otra vez, lo voy a dejar por aquí, uy, perdón, aquí, ¿vale? Tenemos una serie de bloques creados por defecto, tanto básicos, con texto, con imágenes, como de un montón de tipos, imaginaos, perfiles, imágenes, botones, encabezados, contactos, servicios, características, precios, imaginaos, un bloque de precios, pues uno que queréis poner vuestras tarifas con diferentes diseños o, pues bueno, yo les digo, menciones, donde menciones de usuarios o de clientes en diferentes diseños bonitos y todo esto es cuestión de coger, arrastrar y soltarlo aquí y vais maquetando páginas con un diseño muy moderno y sin realmente haber tenido que hacer nada a nivel de HTML ni de cosas que en principio no tenéis por qué saber, ¿vale? Y que os tenéis que centrar simplemente en lo que es en el diseño y en escribir texto, ¿vale? Pues esto serían las páginas, las galerías, pues bueno, es una gestión de galerías, donde si te sitúas por encima de cada galería ves un resumen de las fotos que hay dentro, cantidad de fotos, cuando se fue creada, lo que ocupan, el orden en que les quieras poner. Luego la presentación que ya hemos comentado, que es la home, lo que ves al entrar, un apartado de noticias, si lo quieres activar, todo esto puedes activarlo o no, ahora os lo explicaré en el menú, una serie de ajustes y de configuración y diseño realmente son ajustes de diseño que hay muchas posibilidades, por ejemplo, a nivel del diseño web, podéis cambiar el diseño de la web tan sencillo como elegir entre todos estos diseños y solicitar el cambio y en un momento tenéis el cambio de diseño, pero también podéis personalizar las fuentes, tanto de los menús como de los títulos como de los textos, hay un montón de fuentes que hemos tomado de Google Fonts, de las fuentes de Google que son las mejores que hay en el mercado y las más estándar y luego a nivel de galerías, también la galería podéis decidir con qué diseño queréis mostrar las galerías, también hay diferentes diseños que están desarrollados por Arcadina, son diseños nuestros, ¿vale? Y nada, por último, pues incluso el menú a nivel mobile, hay diferentes diseños para que elijas el diseño que más te guste. Y esto a nivel de lo que es el menú de la web, ¿vale? Además, a nivel de la web, no está dentro del menú de la web, está en el menú general, pero realmente tiene mucho que ver con la web, si queréis lo vemos en un momento, y es el menú, ¿vale? Porque una web tiene su menú, sus páginas y sus galerías, ¿vale? Pues el menú lo tenemos a nivel general porque el menú es común tanto a la web y al blog como a la tienda y área de clientes, ¿vale? De hecho, si entramos en el menú, pues el menú es la estructura que si hacemos, si volvamos aquí y vemos la web, ¿vale? Vamos a la portada de la web, que es una especie de presentación inicial, en este caso con una foto a sangre y una serie de botones que podéis decidir cuáles son y si entro en la web, ¿vale? Pues este menú, inicio, galerías, nosotros, servicios, que estáis viendo aquí, es lo que vosotros, en este apartado de la web, decidís qué es lo que queréis que aparezca, cómo se llama, podéis añadir opciones que pueden ser de tipo galería, puede ser una página, puede ser un bloco de opiniones, puede ser un apartado de tienda, contacto, nosotros por defecto intentamos crearos una estructura lo más lógica posible para que os sirva ya a vosotros y decidáis simplemente que esto, esto y esto me gusta y esto lo desactivo. Incluso podéis hacer lo siguiente, podéis, por ejemplo, decir que la galería la quiero mostrar en la parte web pero no quiero que se vea en la parte de tienda y área de clientes y el apartado, pero el apartado nosotros sí que quiero que se vea tanto en la web como en el área de clientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque realmente nuestro servicio web, nuestro site, el conjunto, dispone de web, blog y tienda online, ¿vale? El diseño de web y blog están por una parte, que es lo que estáis viendo ahora, y lo que es el área de clientes y la tienda online, cuando entras dentro, pues tienen un diseño diferente porque está pensado para vender en formato tienda, ¿vale? Y en ese formato tienda aparece un menú siempre en la parte de arriba y vosotros podéis decir en este menú qué opciones queréis realmente que aparezcan. Y estando en la tienda tiene todo su sentido, que queréis que vean en el apartado de nosotros para que conozcan, que vean el apartado de opiniones porque siempre las opiniones de otros usuarios hacen que puedas vender más. Y el área de clientes, tienda online, ¿vale? El contacto, el iniciar sesión de vuestros clientes. Esto es un poco lo que os quería comentar. Y por último, faltaría otra opción que es de configuración general, pero que realmente también forma parte de la web, que es la portada. La portada es eso que hemos visto, que cuando entras en la web, te vas a inicio, pues, vale, lo que habíamos visto antes, que al entrar en la web aparecía lo que se llama una foto a sangre. A ver si lo puedo ver. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Esta foto a sangre, ¿no? Con una serie de botoneras. Esto es algo que puedes poner delante de web y tienda, como puerta de entrada a tu web para poner una foto espectacular y una serie de botones. Pues esta puerta de entrada, que es la portada que la puedes activar o desactivar, como es algo general a web y a tienda de área de clientes, pues se configura en general. Y ahora os voy a mostrar cómo se hace. Pues bueno, aquí son los botones estos que aparecen en la portada y, bueno, por ejemplo, el diseño. También hay diferentes diseños de portada. Está el Dream, el Elegant, Slides, Impact, ¿vale? Y cualquiera de ellos podríais configurarlo para la portada de la web y luego definir una serie. Podéis poner a añadir unos contenidos, un eslogan, un fondo. Bueno, ya veréis que es todo este apartado muy completo. Y nada más, para no alargarme más y como estaba explicando realmente todo lo que es la web, os he explicado todo lo que es el menú de la web, los diferentes apartados que tiene, dos opciones generales que también son muy importantes a nivel de web, como son el menú y la portada. También lo serían las opiniones, pero bueno, este apartado ya lo explicaremos en otro vídeo. Y espero que os haya quedado un poquito más claro cómo se puede configurar la web dentro del panel de control de nuestro servicio, ¿vale? Venga, un saludo.